Alfredo José, del grupo La Colección, ¿cuándo nací? Pues nací un 2 de diciembre de 1958 en la linda ciudad de Berlín. Pues vean que fue una canción que mi papá me puso a cantarla, tenía 6 años, me puso a cantarla en la escuela Dr. Alonso Ríos Guerra de Berlín. Y era una canción que llamaba No me amenaces, de José Alfredo Jiménez. No me amenaces, no me amenaces, si ya estás grandecita. Algo por ahí decía, la canción que tenía de los 50. A los 6 años pues emigré, todo lo que es San Vicente, vivimos una pobreza bastante fuerte. Y yo creo que cuando pasa eso como que a uno le dan ganas de superarse. Queriendo salir adelante, me vine para San Salvador a formar parte de aquí, de muchas agrupaciones. Formé parte de la Orquesta de Lito Paredes, Chucho, Tobar Flores. Formé parte con la Nueva Sensación, formé parte del Grupo Hierro, del Grupo Macho. Para mí han habido muchas, han habido muchas. Una que fue como mi mamá, mi mamá es El Botecito. ¿Por qué es como mi mamá? Porque me ha dado comer bastantes pies. Es la canción pues del Botecito, te digo, toda la gente del Botecito, mami. Me hacen sentirme satisfecho, es haber metido el merengue en El Salvador en 1992 y hasta la fecha pues ya sobre 28 años. Yo jugaba fútbol pero era maleta cuando estaba El Botecito, jugué basquetbol, o sea, pero ya ahora pues mi pasatiempo es mi familia. Y pensar en Dios. Ah, me encantan los mariscos. Me gustaría la playa, comerme mis mariscos. ¡Qué buena onda! Somos La Colección y estamos aquí señores. ¡Gracias por ver el video!